Bill Gates dijo que debido a Omicron podríamos estar entrando en la peor fase de la pandemia. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué hay por detrás? Por otro lado, muchos especialistas ya se están preguntando si en el 2022 va a ser el fin de la pandemia. Y presten atención porque cada vez se acumulan más noticias y mayor cantidad de evidencia científica que sostiene esto último. Hoy se los voy a mostrar. Hasta hace muy poco tiempo solo se veían malas noticias de la COVID-19. ¿Recuerdan? Muerte, hospitalizaciones, caos. Finalmente ahora la moneda se está dando vuelta y podemos ver la luz al final del túnel. Omicron ya está en todo el mundo y los reportes continúan siendo alentadores, al igual que en aquel primer video que les hice hace aproximadamente tres, cuatro semanas. Esta variante continúa avanzando y al parecer, según los datos de Sudáfrica, Reino Unido, Dinamarca, Escocia, infectarse con Omicron resulta en casos más leves cuando se la compara con la variante Delta y las otras variantes antecesoras. Y es impresionante. Ahora se los voy a mostrar con datos de decenas de miles de personas de estos países. Se está viendo que esta forma del virus es menos probable que mande a una persona al hospital. Fíjense esto. La ola de Omicron en Sudáfrica al parecer está llegando a su pico máximo de contagios y se pudieron obtener una serie de datos. Se fueron recopilando a lo largo de estas semanas y los investigadores sostienen que el riesgo de hospitalizarse cuando uno se infecta con Omicron es hasta 70 por ciento menos cuando se lo compara con las variantes anteriores, principalmente con la Delta. ¿De dónde estoy sacando todo esto? Bueno, en la descripción tienen todos los links para que ustedes mismos los lean. Omicron ya está presente en más de 110 países alrededor del mundo e independientemente de dónde vos estés viendo este video, probablemente te vas a infectar con esta nueva variante. En Reino Unido, por ejemplo, una persona de cada 10 ya está infectada con el virus. Y a pesar de todos estos datos alentadores que se los voy a mostrar, Bill Gates hizo una serie de advertencias en su Twitter oficial que ahora se los voy a mostrar y les voy a explicar qué hay por detrás de todo esto. Según él, Omicron va a llegar a todos los hogares y debido a esto podríamos estar entrando en la peor fase de la pandemia, como les dije anteriormente. Ahora, esto podría o no ser el caso. Todo apunta a que no lo es. Incluso él también dijo que si Omicron fuese la mitad de severa que lo es Delta, será el peor aumento que hemos visto hasta ahora porque es muy contagiosa. ¿Será que esto tiene sentido? Bueno, lo que ocurre es que Omicron es tan contagiosa que todo el mundo se va a infectar. Se transmite muy rápido. Entonces, según Bill Gates, es mejor tomarla en serio, no relajar las medidas de prevención y utilizar todas las armas que tengamos a disposición. Continuar usando máscara, continuar con el distanciamiento físico, evitar las reuniones en ambientes cerrados, ventilar los ambientes, aplicarse la tercera dosis en los países que ya están aplicando. Ahora y de manera muy positiva, ya les cuento que cada vez se está acumulando más evidencia científica que esta variante es realmente menos severa que la variante Delta y también que las otras versiones previas de este virus. Es realmente muy alentador. Y debido a esto, muchos especialistas ya están proyectando el fin de la pandemia para el 2022. Incluso el propio Bill Gates también lo dice después de hacer estas advertencias que les dije anteriormente. Y fíjense, hay evidencia científica que sostienen estas declaraciones. En Sudáfrica, por ejemplo, donde se está llegando, como les dije, al pico máximo de contagio desde que surgió la variante Omicron, las internaciones y las muertes por esta forma del virus no aumentaron drásticamente. En un país de aproximadamente 60 millones de personas, a mediados de diciembre habían aproximadamente 9000 pacientes internados por COVID-19 o con el virus detectado, digamos, porque muchas de las personas que se internaron lo hicieron por otros motivos para realizar alguna cirugía o para tener el parto, etcétera. Y se les detectó el virus. Muchos de ellos estaban asintomáticos, incluso muy pocos casos estaban en ventilación mecánica o necesitaban oxígeno. Esto es realmente muy alentador. Si ustedes quieren números más exactos, al final de la segunda semana en Sudáfrica, por ejemplo, segunda semana de diciembre habían 8440 pacientes internados con PCR positivo para SARS-CoV-2, sabiendo que más del 90 95 por ciento de estas muestras corresponden a Omicron. Y de estos, 1221 pacientes aproximadamente necesitaban oxígeno. Los casos en la UTI eran 229. Ahora, ustedes pueden pensar que estos números son elevados, pero recuerden el contexto, por favor. Sudáfrica es una población de casi 60 millones de personas. Y después de Sudáfrica, el virus comenzó a recorrer Reino Unido, Escocia, Dinamarca, donde realmente el aumento de contagios fue impresionante o está siendo impresionante. Los casos se están duplicando cada dos o tres días. Ahora, aún así, las muertes y las hospitalizaciones no están aumentando drásticamente. Incluso en algunas regiones del Reino Unido, la tendencia de muerte está comenzando a levemente disminuir o como mínimo se están manteniendo estables. Fíjense esto obviamente cuando se la compara con olas anteriores, por ejemplo, con la ola de variante Delta. Los datos específicos sobre la gravedad de infectarse con Omicron también son muy alentadores. Cada vez se acumula más evidencia científica que muestra que la patogenia o digamos la virulencia de este virus es muy inferior cuando se la compara con la variante Delta. Poca gravedad, síntomas de resfriado, menor cantidad de internaciones y muertes. Algunos investidores muy prestigiosos, incluso de la Universidad de Oxford, están diciendo que finalmente tenemos datos suficientes bastante alentadores para comenzar a dejar de tener miedo al coronavirus. Pero por otro lado, no debemos dejar de cuidarnos. De hecho, es el momento donde más debemos tratar de cuidarnos para finalmente terminar con esta pandemia. Fíjense este estudio, por ejemplo, en Inglaterra, que fue hecho con datos obtenidos desde el primero al 14 de diciembre y compara el riesgo de hospitalizarse cuando una persona está infectada con la variante Omicron con una persona que está infectada con la variante Delta. Este análisis preliminar, que aún no fue debidamente criticado por los pares, por los especialistas, incluyó 56 mil pacientes infectados con Omicron contra 260 mil pacientes infectados con Delta y mostró que en general el riesgo de hospitalizarte si te infectas con Omicron oscila entre 20 y 40 por ciento menos cuando se la compara con variante Delta. Datos del Reino Unido en General también apuntan a que el riesgo de hospitalizarse si te infectas con Omicron oscila entre 50 y 70 por ciento menos cuando se la compara con Delta. Datos de Escocia muestran que el riesgo disminuye un 30 por ciento aproximadamente. Ahora presten atención a esto. Según estos datos, el riesgo de hospitalizarse es mayor, bastante mayor en pacientes que no están vacunados. Sigue existiendo esta tendencia pese a la disminución de la severidad de la infección por Omicron y acá una aclaración Omicron no discrimina. El infecta pacientes vacunados con dos dosis. Podría llegar a infectar pacientes vacunados con tres dosis, aunque en una mucho menor proporción, pero el riesgo es mucho mayor en una persona que no está vacunado y este riesgo es mayor tanto de infectarse, contagiar a otras personas, principalmente las personas más debilitadas, hospitalizarse y también morir. Fíjense estos datos también que alentadores. Actualmente en los lugares donde ya circula Omicron, si tenés secreción en la nariz o síntomas de resfriado, como si fuese un resfriado leve, un poco de fatiga, un poco dolor de cabeza, secreción en la nariz, puede ser Omicron. En Reino Unido, por ejemplo, 50 por ciento de los casos de resfriado común es provocado por esta nueva variante. Esto quiere decir lo siguiente. Si tenés síntomas leves, vos pensás que es una alergia, una leve irritación en la garganta o secreción en la nariz. Por las dudas, aislate. Por las dudas, consulta con tu médico, hacete la PCR o quedate aislado por por lo menos 10 días. Actualmente ya se está hablando incluso de disminuir el tiempo de aislamiento para las personas que están completamente vacunadas, principalmente aquellas que tienen tres dosis, ya que estos pacientes tienen menor carga viral, se recuperan más rápido y contagian por menos tiempo. Omicron también llegó a Latinoamérica. Como ustedes saben, ya llegó a Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, etc. En Estados Unidos, si bien hasta por lo menos la semana pasada la variante Delta todavía era dominante, ya 45 por ciento de las muestras en pacientes con PCR positivo se debían a Omicron. Los casos positivos ya se estaban duplicando cada dos o tres días, una tendencia muy similar a Reino Unido. Al comienzo del brote por Omicron en Sudáfrica, yo les había dicho que lo que ocurría en ese país tal vez se podría traducir a lo que va a ocurrir en otros países y realmente los casos fueron leves. No hubo tantas hospitalizaciones y muertes en una proporción considerando el país y considerando las olas previas. Lo mismo aparentemente está ocurriendo en lugares de Reino Unido, en otros lugares de Europa y probablemente lo mismo ocurra en los Estados Unidos y también en países de Latinoamérica. El problema es que en América en general, incluyendo los Estados Unidos, hay mucha cantidad de gente que no está vacunada y esto preocupa muchísimo a las autoridades. Ahora fíjense, la pandemia podría terminar en el 2022. Esto también es sostenido por especialistas y también fue tuiteado por Bill Gates. ¿Qué hay por detrás de todo esto? Bueno, Omicron se está propagando, está infectando a todo el mundo y la ola podría durar algunos meses. Bill Gates puso en su Twitter que podría durar tres meses. Realmente no lo sabemos. Esto solamente esperando en las próximas semanas se podrán hacer una serie de cálculos para comprobar si realmente es así. Ahora, en este período, por más que la variante Omicron sea más leve y cause en la mayoría de los pacientes, sobre todo aquellos que están vacunados, síntomas de resfriado. El problema son las personas más debilitadas, los no vacunados. No sabemos todavía cuántas muertes puede provocar. Incluso un virus que causa enfermedad más leve se infecta a una gran cantidad de gente. Un pequeño porcentaje de este gran número de infectados podría representar colapso del sistema de salud. O sea, en esos meses que dura la ola de contagios, la cantidad de internados y de muertes puede o no ser catastrófico. Existen dos tipos de escenarios, el mejor de los escenarios y el peor de los escenarios. Todavía no sabemos para cuál vamos a avanzar, sobre todo en los países de Latinoamérica. Y esto no depende solamente del virus, depende también de lo que hagamos. Por ejemplo, además de continuar usando máscara, cubrebocas, evitar reuniones en lugares cerrados, etcétera, aplicarse la tercera dosis o las dosis que fueran necesarias. Por ejemplo, en Israel ya se está hablando de la cuarta dosis debido a la caída de los anticuerpos neutralizantes en algunos pacientes. Es fundamental para que podamos terminar con la pandemia en el 2022. Es posible realmente. Omicron se disemina más rápido que cualquier otro virus en la historia. Esto va a significar infección de vacunados, infección de no vacunados. Ahora aquí existe una gran diferencia. Las personas que están vacunadas, que están inmunizadas contra este virus todavía incluso con dos dosis y mucho mejor con tres dosis, siguen teniendo protección para las formas graves de la enfermedad. Quizás te infectes, quizás tenga un resfriado, pero probablemente no vayas a ir a parar al hospital y mucho menos morir. La recomendación es no confiarse, no bajar los brazos, hacer el último esfuerzo. Aún faltan datos definitivos para comprender mejor el comportamiento de esta variante. Esperemos que continúen las buenas noticias y esta tendencia de casos leves en general. Debemos continuar cuidándonos y bueno, aprovechar si estamos en un lugar donde ya están ofreciendo la tercera dosis. Aplicatela. Yo ya me la apliqué. Tengo tres dosis de la vacuna. Mis familiares también se la aplicaron bajo mi recomendación personal y ninguno de ellos tuvo efectos adversos. Yo tampoco tuve efectos adversos. A lo sumo un leve dolor en el sitio de aplicación. Espero que el video te haya gustado. Resultado informativo. A medida que se va actualizando también actualizaremos todos estos datos. Déjame tu comentario y qué pensás de todo esto. Y activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Chau chau.